La Cuarentena o Muerte Cuarentena o Muerte hemos elegido como como título del capítulo 56 que es el capítulo de hoy de En el Laberinto porque creemos que en esto no hay que tener ningún tipo de dudas y no queremos sumarnos a las debates y discusiones que proponen los medios hegemónicos de que hay un debate a ver si hay que ajustar la cuarentena o no hay que ajustarla, los problemas económicos que hay. No. Nosotros creemos que hay que jugar por la cuarentena, que es ya a esta altura del partido una posición ideológica, defender la vida. Y esto no quiere decir que no vamos a discutir todos los temas que venimos discutiendo desde que nació el laberinto, desde que estamos en esta radio, en el caso mío, en Radio Rebelde, que es ejercer el pensamiento crítico, discutir aún con nuestro propio gobierno de cuáles son las cuestiones, si es el tema de los jubilados, cómo discutimos, si se estaba llevando bien o no se estaba llevando bien, el tema de las indemnizaciones, el tema de la baja de salarios, cómo vamos a salir de la pandemia, si se van a nacionalizar y estatizar, si en el caso de Vicentín se está llevando bien o mal, todo eso es posible y pasible de ser discutido. Ahora, en el tema de la cuarentena no hay discusión. Si hay que tomar medidas más drásticas, volver a encerrarnos adentro, no salir de las casas, vamos a apoyar esa posición. En general lo hemos venido sosteniendo nosotros y defendiendo, aún cuando muchos, hasta funcionarios, relajaron esto. Sabíamos que con el invierno se iban a complicar las cuestiones, porque es una cosa natural de sentido común. Hay más refrío, hay más gripe, hay un montón de cosas más. Nosotros no podemos a un sistema sanitario que no está en perfectas condiciones, agregarle más enfermedades para que vayan a los hospitales, a las clínicas, y no estén las camas suficientes. No tenemos tantas camas, no tenemos un sistema sanitario, público ni privado que contenga una pandemia como esta. Por eso, casi digo, con una posición ideológica hay que defender la cuarentena, hay que apoyar al gobierno en esta línea. Después seguimos discutiendo todas las otras cuestiones que merecen ser discutidas. Gracias. 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 Gracias.